Muy buenas tigres, yo soy Kylen y aquí os traigo una guía de una montura que se consigue en Maldraxxus Concretamente es esta montura que vemos aquí, vamos a buscarla porque todavía no la he conseguido Es esta, púa sangre, podemos verla aquí, aquí si le damos para que montar y la verdad es que se ve bastante grande Es como un cerdo jalolí pero con la cabeza así esquelética y con cuernos, bueno con colmillos, cuernos, bueno cuernos sería la cabeza Así que estos son colmillos raros, así que si la queréis es matando a un rare, eso sí, tiene si no me equivoco un 2,9% o 1,9% Ahora lo dejaré aquí escrito porque ahora no me acuerdo, así que el rare que vamos a matar tiene este porcentaje de que caiga la montura púa sangre Así que que tenemos que hacer, pues bien, tenemos que ir a Maldraxxus, concretamente aquí en esta zona, tenéis abajo justo las coordenadas como podéis ver 65, 69, 34, 32 y ahí nos encontraremos, si es que está, si no me equivoco unos 40 minutos de spawn Vale, nos encontraremos a Nerissa despiadada, vale, simplemente la tenemos que matar, es un rare, por lo tanto nos costará un poco No tiene ninguna dificultad, simplemente evitar las zonales que vaya echando en el suelo y evitar ese ataque que estáis viendo justo ahora Que yo, como veis, no lo evito, me lo como directamente Así que una vez que la matamos, loteamos y ahí nos puede caer la montura Así que ya sabéis, si queréis farmearla hasta que os toque, tenéis que venir cada día a matar a este rare Ya sabéis como va esto de los rare, que hay que matarlos cada día Porque si no, no nos echan lot, solo nos cae un lot por día Así que tenemos que eso, entrar cada día, matarlo y hasta que tengamos suerte Así que espero que tengáis suerte, que os toque rápido la montura Ya sabéis que ahora voy a empezar a traer más guías de montura, más guías de todo O si lo que queráis, decídmelo en los comentarios Espero que os haya gustado, ya sabéis, dejadme un buen like si es así Suscribiros y darle a la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!